Poca participación, algunas irregularidades y temores de fraude. Así han discurrido las elecciones legislativas jordanas, las primeras con el nuevo sistema proporcional. La Comisión Electoral Independiente ha constatado el robo de urnas en una zona bedovina y al menos 56 violaciones electorales. El horario para votar se extendió durante una hora, pero incluso así la participación no llega al 40%. Esperemos que las elecciones sirvan para mejorar las cosas. El proceso tiene buena pinta, los candidatos son buenas personas. Si Dios quiere harán lo necesario por el país. El hecho de que hayan aparecido caras nuevas ya es una buena cosa y esperemos que lo hagan mejor que los actuales miembros del Parlamento, que solo trabajan en su propio beneficio. El brazo político de los hermanos musulmanes, tras las ausencias en ediciones anteriores, ha decidido concurrir a estos comicios y poder romper el equilibrio de poder concentrado en manos del monarca Hachemi, grupos empresariales y líderes tribales beduinos.